La Fiscalía General de Chiapas informó que hoy fue agredida a una familia de indígenas en el municipio de Chenaló, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y dos más heridas. El fiscal de justicia indígena, Cristóbal Hernández López, señaló que de acuerdo al reporte de autoridades de Chenaló, aproximadamente a las ocho horas sobre el tramo carretero hacia la comunidad de Santa Marta agredieron a la familia que transitaba en un vehículo. Comunicó que perdieron la vida Domingo Hernández Pérez, de 60 años de edad, Marcia Hernández Santis, de 50 años, Víctor Hugo Hernández Hernández, de 14, Cecilia Hernández Hernández, de 20, y Lucia Hernández Hernández, de 18 años. Añadió que resultaron lesionados por arma de fuego Felipe Hernández Hernández, de 28 años de edad, y Gabriel Hernández Hernández, de 15 años. Destacó que se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital de la Culturas en San Cristóbal de las Casas y se reportan estables. Presuntamente los hechos ocurrieron luego de que las víctimas salieran de su comunidad y se dirigían a su parcela, a 50 minutos de distancia en el centro de Santa Marta, cuando a dos kilómetros de llegar un grupo de 10 personas con armas largas les dispararon. Cabe destacar que las primeras líneas de investigación establecen que el móvil del delito es un conflicto de posesión de 60 hectáreas de tierras con los comuneros del municipio de Aldama. Tras el multihomicidio, la Fiscalía Estatal indicó que inició la investigación por los delitos de homicidio y homicidio en grado de tentativa contra quien resulte responsable. ¡Suscríbete al canal!